Alarma en los testeos rápidos al verificarse que la mayoría de los positivos son jóvenes, además de personas que no integran el denominado grupo de riesgo. Se suma a que estas personas se rebelan a la hora de aislarse. En su gran mayoría son asintomáticos que siguen contagiando. Tanto en los CAPS de la provincia como en los SAPS de la municipalidad se detectan en cada jornada un promedio de entre un 22 y 25% de infectados. Como ejemplo, en una planilla oficial de una salita, sobre 41 hisopados, 12 dieron positivo. Corrientes se ubicó como la provincia con más casos en crecimiento del país en las últimas semanas. Supera a los picos diarios que tuvo el Chaco durante la pandemia. El máximo en la vecina orilla llegó a los 250 por jornada, mientras que en suelo correntino, el número fue más allá de los 424 horas. Entre los detectados en los centros de testeo de estas últimas 48 horas, hubo quienes reconocieron que el contagio ocurrió yendo al casino o jugando al fútbol 5. Dos actividades que fueron liberadas la semana pasada por el municipio y la provincia. Chaco con otra escalada de coronavirus. Aunque la media diaria es más baja que la de corrientes, el gobernador Jorge Milton Capitanich firmó el decreto de la vuelta de la alarma sanitaria. Regresan las restricciones de circulación en horarios nocturnos. Además, habrá control localizado en barrios que aparecen complicados por los contagios. Son 16 zonas críticas en resistencia. La alarma se iniciará a las 21.30 horas y terminará a las 6.30 horas de la mañana. Hoy se notificaron 6 muertes más. Las que llegan a 516 con contagio confirmado de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Además, en las últimas 24 horas, se notificaron 259 casos. El mayor número diario de contagios registrados desde marzo de este año en el Chaco. Actualmente hay 1.540 casos activos en la provincia. Pfizer-BioNTech anunció que su nueva vacuna llegó a un 95% de eficacia a partir de los 28 días después de la primera dosis. El laboratorio resaltó que fue superior al 94% en adultos mayores de 65 años. Con las proyecciones actuales, esperan producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacuna en este 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021. En total, más de 41.000 personas han participado de los ensayos en todo el mundo, incluido nuestro país. Por su parte, Alberto Fernández aclaró que recién en marzo va a poder suministrarse la primera vacuna fabricada entre la Argentina y México, elaborada por Oxford-AstraZeneca. Asimismo, el presidente mantiene la expectativa de que en diciembre lleguen las dosis de Sputnik V. El parte epidemiológico matutino determinó 363 nuevos enfermos de coronavirus. 319 de ellos residen en capital. Paso de los Libres sigue sumando casos. Esta mañana, le anotaron 22 más, siendo el municipio del interior que más preocupa. En horas de la siesta, se informó de dos infectados en 9 de julio, siendo los primeros de esa localidad. Esquina y Curuzú-Cuatía también registraron nuevos contagios este jueves. Hay tensión desde anoche por los afectados en el hogar de ancianos Juan Costa de Chapo. Allí, tres adultos mayores y dos empleadas dieron positivo. El predio se cerró, pero creen que hay más portadores. San Martín y regatas confirmaron COVID-19 en sus planteles. Franco Alorda, jugador. Ariel Chesenele, asistente técnico por el rojinegro. Y Juan Arengo, por el fantasma. Se encuentran activos 1.972 personas. En sectores del barrio Pujol, Anaín y Sol de Mayo, caza por medio se detectaron positivos. La zona está muy complicada. Hace 24 horas, un adolescente fue sobreseído luego de estar imputado más de un año y medio por lastimarse a sí mismo. Aunque pocos lo crean, este increíble caso ocurrió en la justicia de Corrientes. En marzo de 2019, un menor de 16 años, a bordo de una motocicleta por calle Pellegrini, casi Paraguay, es encerrado por dos sujetos. Le hicieron seña con intención de robo. Asustado, aceleró su marcha y dobló en contramano, rozando con un vehículo que circulaba por el lugar. Perdió el control y terminó chocando con una camioneta estacionada sin ocupantes. Sufrió graves heridas por la que tuvo que ir a cirugía varias veces. Extrañamente muy golpeado, fue demorado en la comisaría cuarta. La entonces jueza de instrucción 5, Laura Varela, lo imputó por lesiones graves culposa en accidente de tránsito. Insólitamente no existía otra víctima más que el accidentado. Se desplegó la búsqueda de otra persona lastimada, pero jamás la encontró porque nunca existió. Asimismo, se le secuestró la moto hasta que se fundió. Varela, que será recordada como la jueza que sobreselló al ladrón de Oscar Awad, terminó jubilándose, mientras que el chico soportó hasta el miércoles pasado esa carga penal. Este jueves habrá una mínima de 16 y una máxima de 30 grados. El cielo estará parcialmente nublado, un día agradable en la ciudad de Corrientes. No olvides de mantener el distanciamiento social obligatorio.